Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente hoy? Aquí es Vanessa Vanessa para ustedes nuevamente con nuestra clase número 6. ¿Cómo están chicos? Acá la Miss con esta clase número 6. Y antes que empecemos con este contenido, vamos a ver, con este reviewing, es un repaso, donde vamos a aplicar nuestro conocimiento con las clases anteriores, con lo que ya hemos aprendido. ¿Ya? Antes vamos a hacer un repaso rápidamente de la clase número 5. Ya, ok pequeños. Acá en la clase 5 nosotros vimos los possessive adjectives versus possessive pronouns, ¿cierto? Donde tuvimos que ver recuadros, también vimos videos y fuimos realizando ejercicios en conjunto. No se dejó actividad acá para que ustedes se pudiesen aprender bien el uso ya de los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Como vemos acá en nuestro primer recuadro, tenemos los subject y los possessive adjectives, ¿cierto? Que eran my, her, his, its, your, day, hour. No olviden que el his y el its se ocupan de igual forma, exactamente igual, no hay que agregar ni quitar nada cuando hablamos de los adjetivos posesivos y de los pronombres posesivos. Los que van cambiando son, en este caso, acá vemos los possessive adjectives, ¿ya? Y si queremos traspasarlos a los nombres posesivos, el my, que sería yo, sería mine, ¿cierto? El she sería hers, con una s. El he se mantiene, el it se mantiene, el you quedaría yours, con una s. El they quedaría con una s, theirs. Y el we, que es nosotros, ¿cierto? Our sería ours, con una s cuando queremos hablar, nos queremos referir a los pronombres posesivos. Luego vimos ejemplos, por ejemplo, it's my birthday, es mi cumpleaños, their computer is not working, su computador no está funcionando. Our father gave us his bicycle, nuestro padre nos dio su bicicleta. Your cat is so cute, tu gato es tan dulce o tan lindo. Her favorite subject is English, su asignatura favorita es inglés. She couldn't not identify his motives. Ella no pudo identificar sus motivos, ¿ya? ¿Se acuerdan que también vimos el uso gramatical? Aquí hicimos una comparación. Por ejemplo, aquí dice, this book is my book, not your book. Este libro es mi libro, no tu libro. Donde había sound repetitive, ¿cierto? El sonido, en este caso el sustantivo, el noun, se repetía. Y para poder evitar eso, ocupábamos el possessive pronoun. Que era, this book is mine, not yours. Este libro es mío, no tuyo. ¿Te das cuenta que aquí el book, la palabra book, lo usamos una sola vez. Este sustantivo aquí se ocupó una sola vez. Que es cuando nos referimos a los possessive pronouns. Ya, el sonido suena más natural. Y vimos este recuadro que era el que se tenían que aprender ustedes con el uso. En este lado de acá teníamos los possessive adjectives y acá los possessive pronouns, ¿cierto? You're yours, his his, her hers, it's it, our ours, you're yours, theirs. ¿Se dan cuenta? También teníamos ejemplos acá para cada uno. Por ejemplo, en her, her dog is small. Su perro es pequeño. The dog is hers. El perro es de ella. Es suyo. Suyo de ella. ¿Ya? Our bird is noise. Nuestro pájaro es ruidoso. Our sería the bird is ours. El pájaro es nuestro. ¿Ya? Es de nosotros. Y así con los otros ejemplos. Acá teníamos ya comparaciones, ¿cierto? Vamos a comparar cómo usamos esta oración con el adjetivo posesivo y en este lado con el pronombre posesivo. My jacket is red. Estamos describiendo cómo es la chaqueta. Entonces ocupamos. Mi chaqueta es roja. Y aquí los pronombres posesivos serían the jacket is mine. La chaqueta es mía. Your bedroom is dirty. Tu habitación está sucia. This bedroom is not yours. La habitación no es suya. ¿A quién nos referimos acá? A tú o a ustedes, ¿cierto? Porque your o yours es tú o ustedes. This is her ring. Este es su anillo. ¿El anillo de quién? De ella. The ring is her. El anillo es suyo. Ya acuérdense que sonaba más suyo el pronombre posesivo. This is our bag. Esta es nuestra, nuestro bolso. The bag is our. La bolsa es nuestra. His cat is lazy. Su gato es flojo. This is not his hot. This is not his cat. It's their. Este no es su gato. Es de, es suyo. Es suyo de ellos. Porque theirs es suyo de ellos. ¿Cierto? De they. Vimos un video también. Now continue with our class number six. Ya chicos, acá tenemos la clase seis donde vamos a aplicar ya nuestro conocimiento. Miren. Dice, look at the picture. Belong paying attention. Paying attention to the words involved. Hay que poner atención. Mirar esto, esta imagen. Y poner atención en las palabras que están en negrita. ¿Cierto? Este chico dice, whose mobile phone is that? ¿De quién es este celular? Mobile phone es el celular. Y who significa de quién. Entonces, ves para hacer una pregunta. ¿A quién le pertenece algo? Alguien. Y ella responde, it's mine. Es mío. Y acá dice, the tablet is hers. La tablet es suya. Suya. ¿Cierto? Hers. ¿Suya de quién? De ella. De she. ¿Cierto? Acá tenemos un recuadro que es un grammar spot que dice, we use possessive pronouns to avoid the repetition of a word already said. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros usamos los pronombres posesivos para evitar la repetición de una palabra que ya se dijo. En este caso, el sustantivo. ¿Cierto? El objeto. Y acá teníamos, I, mine. He, his. We, ours. You, yours. She, hers. They, theirs. ¿Cierto? Estamos viendo los possessive pronouns en esta parte. Ahora vamos a hacer una actividad juntitos. ¿Qué debemos hacer acá? Acuérdense que esto es como realizado en sala de clases para no perder el ritmo de lo que es estar en, haciendo clases presenciales. ¿Cierto? Donde yo me voy a quedar en silencio de pronto. Y te voy a preguntar a ti. Y vamos a, tú dame la respuesta igual, aunque yo no te pueda ver o escuchar, que quede para ti. Es un refuerzo para ti. ¿Ya? Vamos con la instruction. Completa las oraciones con el pronombre posesivo correcto. Escribe las respuestas en tu cuaderno. Ya, si ustedes quieren ir tomando apuntes, chicos, para mí, genial. Para ustedes, mucho mejor. Vamos viendo, letra A con la letra A. ¿Cierto? Fabián has a new computer. I think the one on the desk is... Fabián has a new computer. I think the one on the desk is... ¿Cuál sería acá? ¿Qué posesivo? ¿Qué posesivo de los que ya tenemos aprendido y de los que aparecen acá podría ir acá? ¿De quién estamos hablando? ¿De Fabián? ¿Cierto? Entonces, acá sería his. Porque his es suyo. ¿Cierto? De él. La B. My app doesn't work. Can I use... Esos tres puntitos que son los puntos suspensivos estamos preguntando. ¿Cierto? Entonces, acá sería... My app doesn't work. Can I use... Yours. ¿Cierto? El suyo se refiere al tuyo, al de... Tú o ustedes. Yours. Luego tenemos en la C. We paid for that program. It is... Mira. We paid for that program. It is... ¿Cuál sería acá? ¿De qué estamos... ¿Qué pronombre ves acá? We. Por lo tanto, el pronombre posesivo de We sería... Hours. ¿Cierto? Nuestro. Vamos a poner un poquitito más grande, si es que me lo permite. Vamos viendo. Espérenme, chicos. Acuérdense de ir también nombrando ustedes, chicos. ¿Ya? En lo posible. Porque es una forma también en que se nos vaya quedando mejor grabar nuestro... El contenido ya aprendido. En la letra D. Sofía left the tablet in the classroom. So, this tablet is not... Estamos hablando de Sofía. ¿Qué pronombre es Sofía? Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál es el posesivo prono correcto que hay que escribir ahí? El posesivo acá sería, chicos, hers. ¿Cierto que sería hers? ¿Y por qué sería hers? Porque estamos hablando de ella. Luego vamos a revisar esto en español. Porque tenemos que traducirlas también, ¿ya? Así que... Por ahora necesito que se vayan enfocando en lo que... ¿Cuál es el pronombre correcto que debe ir? Según el pronombre que nos indica la oración. Letter E. I can help you with the project. If your computer is all, use... Y aquí sería... ¿Cuál crees tú? I can help you with the project. If your computer is all, use... Mine. ¿Cierto? Mine. Y no te preocupes que luego vamos a ver el significado de cada una de estas oraciones. Mine. ¿Cierto? Y... And finally we have... Letter F. My classmates... Estamos hablando en plural. ¿Cierto? En plural. My classmates create a website. Your idea... Your idea looks very similar to... ¿De quién estamos hablando? De my classmates. ¿Quiénes serían ellos? ¿Qué pronombre? They. ¿Cierto? Ellos. Por lo tanto, el pronombre posesivo sería... Theirs. Con esa S al final. ¿Y por qué? Tú te preguntarás, pero ¿por qué haber algún vocabulario desconocido? Sí, siempre vamos a estar viendo vocabularios desconocidos, chicos. Pero para eso estoy. Y para poder resolver esas consultas. Si nos damos cuenta, en la primera. Acá lo que debemos hacer juntito es... Let's translate the sentences. Vamos a traducir las oraciones. ¿Ya? En la primera, quedaría así. En la A. Fabián has a new computer. I think the one on the desk is his. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Fabián... ¿Cierto? Estamos viendo la A. Fabián... 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 Fabián tiene un nuevo computador, ¿cierto? Un computador nuevo. Vamos a checar la letra un poquitito para que nos alcance. Espero puedan ver bien ahí. Ya, Fabián... Has a new computer. I think the one on the desk is his. Yo creo que el que está... ¿Cierto? Punto. Yo creo que el que está encima del escritorio... Yo creo que está encima del escritorio es... Es suyo. Y ese suyo, ¿a quién se refiere? A his. ¿Cierto? Suyo. His. Luego tenemos la B. Y la B nos dice lo siguiente. Mira. My app doesn't work. Can I use yours? Mi app... Mi app... Mi app... No funciona. ¿Cierto? My app doesn't work. Can I use... Puedo... Yo... Usar... El tuyo... O el suyo... ¿Cierto? 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 Porque yo aquí... Mi app... Mi app no funciona. Puedo usar el tuyo. Entonces este tuyo sería... Yours. ¿Cierto? ¿Porque a quién se refiere? Me estamos preguntando si es que podemos usar el... Tuyo. O el suyo. Tú de ustedes. ¿Cierto? Yours de ustedes. O yours de... Tú. ¿Cierto? ¿Cierto? Luego tenemos... We pay for that program. It is ours. We pay for that program. It is ours. Pay. Pagar. Aquí está en pasado. Pagué. Entonces si dice we... Es... Nosotros... Pagamos... Por este programa. ¿Cierto? Por este programa. ¿Y qué sale después acá? ¿Cierto? It is ours. Este es nuestro. Este es nuestro. O sea que... El programa es nuestro. ¿Y a quién se refiere ese? A ours. De nosotros. ¿Cierto? Luego tenemos la E. La D nos dice... Sofía dejó la tablet en la sala de clases. ¿Cierto? Sofía dejó la tablet en la sala de clases. Sofía dejó la tablet en la sala de clases. Entonces si me vuelvo a la segunda parte dice... Entonces esta tablet no es suya. Y ese suya es de her. Suya de ella. ¿Cierto? Entonces la tablet no es de ella. ¿Cierto? De her en este caso. Luego... I. Letter I. Vowel I. Vocal E. I can help you with the project. If your computer is all, use mine. Yo puedo... ¿Qué quiere decir ahí? Yo puedo... Ayudarte... Con... El proyecto. ¿Cierto? Yo puedo ayudarte con el proyecto. Miren. I can help you with the project. If your computer is all, use mine. Puedo ayudarte con tu proyecto. Si tu computador es viejo, viejo, puedo... Usa el mío. ¿Cierto? Usa el mío. Y ese mío se refiere a mine. ¿Cierto? Mío. De I. En Filani we have letter F. Y finalmente tenemos la letra F. ¿Qué sería? My classmates created a website. Your idea looks very similar to their. ¿Cierto? Porque estamos hablando de ellos. Entonces, ¿cómo sonaría esto en español? My classmates created a website. Your idea looks very similar to theirs. Sería lo siguiente. Mis compañeros crearon... ¿Cierto? ...en pasado porque dice created. Una website. Después dice... Your idea looks very similar to theirs. Tu idea es parecida a la de ellos. Theirs. Suya de ellos. ¿Te das cuenta que no es difícil ir comprendiendo? ¿Por qué lo quise hacer así también, chicos? ¿Por qué quise yo poner esto acá en español para que puedas asociarlo y asimilar mucho mejor con tu lengua materna? ¿Cierto? Con el español, en este caso, el castellano. Entonces, ustedes pueden ir pausando el video e ir también infiriendo ustedes cómo pueden también adquirir mejor el aprendizaje. Acuérdense que nosotros damos las herramientas para que ustedes puedan ir construyendo su propio método de aprendizaje, chicos. Y así quedaba esto. Los possessive pronouns cuando quiero usarlos. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Let's choose the correct alternative. En un link vamos a escoger... Ahora vamos a poner en práctica los dos. Los possessive adjectives with possessive pronouns. ¿Ok? Vamos a ir viendo. Me quedaré en silencio un ratito y tú vas viendo cuál puede ser. Aquí tienes que tener en mente el recuadro que debieron estudiar la semana pasada muy bien. ¿Cierto? Donde hacemos la comparación del... My, mine, you, your, yours, her, hers, his, 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 its, its. Esos dos que sean iguales. Our, ours, they, theirs. ¿Ok? Así que vamos, chicos, con el link. Aquí tenemos el número uno. No olvides que tienes que elegir. ¿Cuál es la correcta alternativa aquí? Possessive pronouns o possessive adjectives. ¿Qué piensas? Vamos a ver. Uno. Pencil is broken. ¿Puedo? Entonces, acá sería pencil is broken y vamos viendo mine, yours, your, mine, mine, yours, yours, mine. ¿Cuál sería? En esta, en la número uno, sería, ¿cierto? Acá tenemos que ver e ir también descartando, ¿cierto? Si tenemos my pencil, acá te está diciendo ya que tenemos el lápiz, te está diciendo el sustantivo. Entonces, sabemos que es mine, ¿cierto? Sabemos que es mine. ¿Y cuál empieza con mine? La letra C. Y mira, mi lápiz está roto. ¿Me puedes prestar el tuyo? Y ahí, aquí ese tuyo, aquí nos referimos a yours. Entonces, la alternativa correcta acá sería la letra C. My, yours. Mi lápiz está roto. ¿Puedes prestarme el tuyo, yours? ¿Cierto? Acá vimos que tenemos en la primera parte un possessive adjective y en la segunda parte. En esta línea un possessive pronouns. Vamos con la dos. Judy has lost un book. Judy has lost un book. ¿Cierto? Judy ha perdido un libro. Aquí, si estamos hablando de otra persona, sabemos que mine no puede ir porque sería yo, ¿cierto? Her, podría ser. Her, también podría ser. Y there, sabemos que there es de ellos, pero acá está nombrando a una sola persona. Por lo tanto, tenemos estas dos opciones, la B y la C. ¿Cuál crees tú que es la correcta? Judy ha perdido su libro. ¿Cuál sería? Her. ¿Por qué sería un adjetivo posesivo, un possessive adjective? Porque acá ya tenemos el sustantivo. Entonces, no tenemos que... Sería extraño decir, Judy ha perdido suyo libro. ¿Cierto? Sería muy extraño. Entonces, no puede ser un pronombre posesivo. Debe ser un adjetivo posesivo. Así que, la B es la correcta. Luego, la tres. Junko has eaten her lunch already. But I'm saving until later. Junko has eaten her lunch already. But I'm saving until later. ¿Qué quiere decir acá? Que Junko ya ha comido su almuerzo. Yo estoy salvando hasta más tarde. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿cuál podría ser? Sabemos que aquí estamos hablando de ella, que ya se ha comido. Que esto es un presente simple, chicos. Es un presente perfecto. Esto lo van a empezar a ver ustedes en media. Ya, ya, el presente perfecto. Si te das cuenta, aquí está el verbo en pasado participio. Entonces, Junko se ha comido ya el almuerzo. Pero yo estoy salvando el mío. ¿Cierto? Por lo tanto, la alternativa correcta acá en el número tres es... Mine. ¿Cierto? Mi almuerzo. Mi almuerzo. Pero yo estoy salvando el mío hasta más tarde. El mío hasta más tarde. Sería raro el my. El mío hasta más tarde. Es el mío. Luego en la cuatro. Estos libros de gramática son diferentes. M. Tiene 2,078 páginas. Pero M. Tiene solamente 275. 275. Y el otro tiene 278. Entonces, ¿cuál sería acá? ¿Qué quiere decir esto en español? Este libro de gramática... Estos libros de gramática son diferentes. Entonces, tiene 278 páginas, pero tiene solo 275. Por lo tanto, ¿cuál sería? Your mind, your mind, yours mind, your mind. ¿Cuál crees tú que sería en esta número cuatro? La A. ¿Y por qué la A? Porque mira, si nos damos cuenta, este libro de gramática... Estos libros de gramática son diferentes. Entonces, el tuyo, tuyo, ¿cierto? No es el suyo. Tiene 278 páginas. Pero el mío, no puedo decir, pero el mío tiene... Entonces, el mío tiene 275. ¿A qué se referían? A los books, ¿cierto? Cierto, sustantivos books. ¿Qué es lo que es books? Libros. Entonces, sería aquí, en estos dos casos, los dos, pues, así, pronouns. ¿Cierto? Vamos con el cinco. Un computer is a Mac, but un PC. Un PC. ¿Cuál sería? Your mind, yours mind, your mind, yours mind. ¿Cuál sería, chicos, acá? La A, ¿cierto? ¿Y por qué acá sería la A? Porque mira, your computer, te estoy dando el sustantivo, tu computador es un Mac. Pero el mío, sabemos que estamos refiriendo a eso de acuerdo a todos estos datos que nos está dando. El mío es un PC. Y acá tenemos un possessive adjective y un possessive prano. ¿Cierto? Luego la seis. You can't have any chocolate. It's... Tú no puedes tener cualquier chocolate. Este es... Your... It's... Her... Mine. ¿Cuál crees tú? Estamos hablando de chocolate, ¿cierto? Estamos hablando de que tú no puedes tener ningún chocolate porque este es... Mío. ¿Cierto? Porque este es... Mío. Entonces sería un... Pasa soprano. Mine. Luego la siete dice... This bird has broken... Wink. This bird has broken... Wink. ¿Qué sería? Wink. Si vamos... Trasladamos esto al español. Lo vamos a traducir. Dice... Este pájaro ha roto sus alas. Y estamos hablando de un pajarito. Por lo tanto, sería... It's... It's... Her... It's... Sabemos que Her... No puede ir porque no estamos hablando de ella, ¿cierto? It's... Podría ser... Pero mira, tiene esas cremillas, esos apóstrofes acá arriba que no tienen ninguna relación con los contenidos que hemos visto. Ninguno aparece así. Entonces, descartamos estos dos. Por lo que vendría quedando la D. La D es la correcta. Este pajarito ha roto sus alas, ¿cierto? Luego acá, tenemos la 8. Was... Grammar book expensive? Was... Grammar book expensive? ¿Qué está preguntando acá? ¿Era este libro de gramática caro? ¿Era este libro de gramática caro? ¿Y cuál sería acá si yo le estoy preguntando a una persona? Your... Yours... Yours o you... You sabemos que nada que ver acá. Ya... You es el sujeto. Acá sería... Your... Acuérdate que ahora estamos viendo posesiones. Yours o yours... Your... ¿Es cierto? ¿Y por qué your? Sorry. ¿Por qué your? Porque acá estamos hablando y además que ya estamos diciendo sustantivo que es un libro de gramática. Queremos saber si es que era caro el libro de gramática. Por lo tanto es... ¿Era tu libro de gramática caro? ¿O estaba tu libro de gramática caro? ¿Ya? Porque se lo había comprado. Luego en la 9. My telephone is out of order. But... Is working. My telephone is out of order. But... Is working. ¿Cuál sería acá chicos? Your... Our... His... Out of order. La letra C. ¿Y por qué la letra C? Porque dice mi teléfono está fuera de servicio. Pero el de él... El de él... ¿Cierto? El suyo. En este caso el suyo. ¿Por qué el suyo chicos? Porque acá no puedo decir... Porque el tú. No puedo usar el yo. Porque sería porque el tú no está funcionando. Porque... En nosotros no está funcionando. Porque el suyo está trabajando. O porque el... O porque they tampoco puede ir acá. ¿Cierto? Tiene que ser su. Porque they... El su... Tampoco puede ser they. Su. Sonaría su. Y necesitamos decir el suyo. Y en este caso sería el his. El suyo de él. ¿Cierto? And finally we have number 10. We gave them... Mm. Telephone number. And they gave us... ¿Cómo sería acá? Nosotros le dimos a ellos el número de teléfono. Y ellos nos dieron... ¿Cierto? Porque as es también nosotros. Nos dieron el... Sería. ¿Cuál? Our days. Our days. Our day. O hours day. Nosotros le dimos nuestro número de teléfono. Nuestro. Our. Y ellos nos dieron el suyo. ¿Y suyo de quién? Si estamos hablando aquí de they. ¿Cómo sería her, his? Nada que ver. ¿Cierto? Tendría que ser theirs. Entonces acá también tenemos mezclado. En la primera parte pusimos un... Adjective. And then we put... Possessive pronoun. Theirs. ¿Ok? Vamos ahora chicos con nuestra actividad. Acuérdense de ir pasando los videos. E ir ustedes analizando cada una de las respuestas que hemos dado. ¿Ya? Y si te equivocaste tú dir... Ah, claro. Me equivoqué porque... Con lo que está diciendo la miss. Ya. Ahora voy entendiendo. ¿Ya? Ustedes también cuestionense chicos. Ok. Here we have our activity number six. Acuérdense de escribir chicos. Actividad número seis. Vale nueve puntitos. En el cuaderno es la foto que me envíes. Luego... The instruction. Complete the sentences. Possessive adjective or possessive pronoun. What do you think? ¿Cuál crees tú que va acá? Entonces acá tienen que ya aplicar de lleno chicos. Los dos contenidos. Los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. En la primera dices... Jack has two sisters. Names are Jane and Judy. ¿Ya? ¿De quién nos estamos refiriendo? Y así van con las demás. La dos dice... Look at this lovely bird. Head is red. Head is red. Estamos describiendo qué parte de su cuerpo la tiene roja. ¿Cierto? Después la tres. Kate is not in my bedroom. She is in... Kathy no está... O Kate no está en mi habitación. Está en la... Está en la... Acuérdense de usar posesivos o adjetivos. Y así sigue hasta la número nueve. ¿Ya? Eso chicos. Miren. Acá tienen la actividad completa para que puedan ir escribiendo ustedes también. Y así se les hace más fácil ir completando. ¿Lo ven? Ahí chicos. Ya. Vayan discriminando. Asociando. Discriminar. Descartar. Es muy bueno hacer eso para... No solamente para inglés. Para todas las asignaturas. Ok chicos. Esa fue nuestra clase número 6. Donde aplicamos los contenidos vistos en las clases anteriores. Un abrazo gigante. Estén en casa. Stay at home. See you soon. O see you por Zoom. Bye bye. See you then. Bye bye.